Compra las mejores y más baratas monedas y jugadores en U7Buggy, la mejor página de confianza del mercado. Selecciona la cantidad que desees y aplica el código DERKY para un 5% de descuento. Por último, selecciona el método de pago seguro que desees, U7Buggy, link en la descripción. ¡Hola Chaginu! No vive FIFA 20 y hoy, como está viendo en pantalla, estamos aquí porque venga toda la solución más barata del SBC de jugador TOTS garantizado, ¿vale? De cualquier TOTS, de cualquier liga, de todos los que hay, os puede tocar en este SBC, es intransferible y no repetible, o sea, solo se puede hacer una vez y lo que nos toca no podemos venderlo. Pero bueno, antes de empezar, deciros que tenéis por aquí una tarjetita, la solución más barata del SBC de desafío de pretemporada, que es el otro SBC que ha salido hoy, que ya lo he subido al canal, ¿vale? Así que ya he subido los dos SBCs de hoy, así que nada, también comentaros que ya se subirá en poquito tiempo, el martes 4 de agosto, en unos días se subirá el especial 10.000 suscriptores al canal, a las 8 de la tarde, hora española, ¿vale? Lo tenéis por aquí, el horario, ¿vale? Pero igualmente, deciros que uno de los requisitos más importantes para participar es seguirme en Instagram, que lo tenéis en la descripción, así que seguidme por Instagram y ved lo que he puesto por ahí, ¿vale? Sobre el sorteo, que he informado un poquito más. Y si no me encontráis en Instagram, buscadme como arroba, beider, que o arroba, gregate, así que nada, os espero a todos por Instagram. Y dicho esto, también comentaros que estoy subiendo un montón de vídeos diarios de FIFA al canal, ya sea con noticias de FIFA, filtraciones, SBC, soluciones más baratas, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo, tradeos... Un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo de FIFA al instante, ya que soy el primero en entrarlo todo a YouTube, soy el más rápido en entrar tanto a las soluciones, como desafíos, eventos, todo lo que va saliendo, así que nada, si os suscribís al canal con la campanita activada, seréis los primeros en enteraros de todo lo de FIFA, porque en este canal lo traigo lo más rápido posible, el más rápido de todos. Aparte de que nunca os vais a arrepentir de estar suscritos, y os servirá de mucha utilidad al canal, sobre todo por las soluciones a los SBCs, que sé que es lo que más os interesa, así que os dejo 3 segundos para que os suscribáis. Y una vez estáis todos suscritos, vamos con la solución más barata del SBC, deciros que si os habéis suscrito os tocarán cosas chetadísimas en el SBC, y si no os habéis suscrito no os va a tocar nada. Tots garantizado, intercambio en una plantilla para ganar a un jugador de cualquier equipo del Team of the Season so far, y nos da cualquier jugador del Team of the Season so far intransferible, así que nada, vamos a ver la solución, no copiéis la que hay en pantalla, ya que es la que he hecho yo con el club, la solución más barata sería esta que tenéis a la izquierda, ¿vale? Bueno, si me falta aquí un jugador que he vendido, vamos a ponerlo rápidamente, y lo que iba comentando chicos, es que este SBC, ¿vale? Pues es intransferible, pero igualmente, ahora os voy a poner la solución, ¿vale? Voy a poner al jugador que me faltaba por aquí, ¿vale? Lo que iba comentando, esta es la solución más barata, dura 4 días el SBC, así que recomiendo hacerlo cuando sea la recompensa de Squad Battle, ¿vale? En el momento de usar la recompensa de Squad Battle y 4 horas después, es el mejor momento para hacerlo, también comentaros que ese Matip cae de lateral derecho, está más barato ahora mismo Fabianski, ¿vale? El portero del West Ham, si no me equivoco, está más barato ahora mismo, así que nada, comprad mejor a ese Fabianski, y en el lateral izquierdo que está Chorluka, vale tanto Chorluka como cualquier jugador de 82 de media del juego, Chorluka es el más barato actualmente, pero si tenéis cualquiera en el club o cuando hagáis el SBC está más barato otro, pues comprad a otro, ¿vale? Cualquier jugador de 82 de media del juego, valdría ahí, y bueno, lo que he dicho, cambiada Matip por Fabianski, y este SBC estaría en unas 25.000 monedas ahora mismo, si lo hacéis el lunes, en Compraysnipping o Puja, no creo que baje mucho el precio, así que nada, lo dejamos en 25.000 monedas, que yo creo que va a ser el precio que va a mantener este SBC, así que nada, vamos a quitar esto, vamos a entregar mi solución, y vamos a ver qué me toca a mí, diréis, Derky, ¿por qué entregas a Pizze ahí? Pues porque me salió en el SBC de Tots asegurado de más 90, y yo obviamente no voy a usar a Pizze, porque no puedo usar Liga Portuguesa, no lo voy a usar de Revulsivo ni nada, así que lo entrego ahí, y así puedo hacer este SBC, a ver si además tenemos más suerte aquí que en el del otro día, así que vamos a abrir el sobre, a ver si tengo suerte en este SBC, ahí está, obviamente Panela, Camina, Tots, uf, ¿esto qué es? ¿Odegar? No, peor todavía, bueno, de la Liga Turca creo que es Burak Yilmaz, no, tampoco es, es Shorlot, ni idea de quién es, así que nada chicos, igualmente decidme en los comentarios que os ha tocado a vosotros, por lo menos un media 91 que me sirve para hacer un SBC, comentadme que os ha tocado a vosotros, si tenéis cualquier duda preguntadme por ahí también, respondo a todo, también podéis hablarme por Twitter o Instagram, que lo utilicéis en la descripción, respondo cualquier mensaje o duda que me pongáis por ahí, también chicos, seguidme en esas redes sociales para estar atentos de todo lo del canal al instante, porque por ahí lo pongo primero, y sobre todo en Instagram para lo del sorteo, así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado, dejad vuestros super les suscribiros y nos vemos en la próxima, adiós.